porque la Comisión de Economía aprobó varias reformas a la ley de telecomunicaciones que permitirán a los usuarios de telefonía móvil, residencial y también servicio de cable e internet a suscribir contratos en 6, 12 y 18 meses, entre otros, y también a poder cancelarlos, ojo, vía teléfono, si las empresas no los cumplen adecuadamente. El poder hacer contratos desde 3 meses hasta 12 meses o más, sin que los proveedores de servicios le obliguen a contratar por 12 o 18 meses. La gente va a poder rescindir su contrato por teléfono, si quieren, ya no te van a obligar a que tengas que ir a una agencia. Otra cosa importante es que tu información personal no la van a poder estar usando y te van a obligar a que firmes poder de entregar tu información personal y que la comercialicen como lo estuvieron haciendo. Se van a quitar todos los abusos.